Vianney Frías es una modelo con curvas, estrella de Instagram e influencer de las redes sociales nacida en México y radicada en Estados Unidos. Obtuvo popularidad como modelo con curvas en Instagram al compartir sus hermosas, candentes, curvilíneas y cautivadoras fotos y videos. Vianney creció en México junto con sus padres y hermanos. Habiendo sido una fanática de la moda y el modelaje desde muy joven, se mudó a Denver, Estados Unidos después de graduarse para hacer una carrera en el modelaje. Obtuvo reconocimiento como modelo con curvas en Instagram ya que sus atractivas fotos y videos obtuvieron más de un millón de seguidores en la plataforma. Como modelo con curvas y estrella de Instagram, varias marcas de ropa, deportes, maquillaje, lencería y cuidado de la piel, incluidas a Mi Club Wear, Fashion Nova, y sin muchas, han elegido a Vianney como promotora de sus productos en las redes sociales. Además de esto, varias revistas de moda y entretenimiento la presentarán en sus portadas en el futuro. La edad de Vianney Frías es de 36 años, al 2023. Ella mide 5'6 de alto y su peso es de aproximadamente 59 kilos. Se supone que el patrimonio neto de Vianney Frías a partir de ahora, en 2023, es de más de 550 mil dólares. Las fuentes de sus ganancias son el modelaje, las promociones de marca y los patrocinios.